Ya mira, ¿se oye la voz? Sí, sí, ahí ya sé. ¿Quieres que te vean tu cara? ¿Sí? No, no se puede ver porque no hay luz, no hay luz. Pero lo tiene la luz de la luz. A ver. ¿Ves? ¿Me cierro? No, no, que tiene la luz de la luz. Hola, ¿cómo están? Vamos a jugar pixel gone. en dos días se se abrió un huevo hola 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 ángel suscríbete a mi canal aquí tengo un amigo que es mira cuántos años tienes tienes el prototipo ese debe de ser el equipo te enseño mejor no te va a poder ver tu cara yo no te amo eres el tercer suscriptor guau bueno pues muchas gracias por apoyar este canal sí pues de mi amigo yo soy cristian yo he creado este vídeo pero yo estoy produciendo mis créditos mis créditos es que yo ya tengo tiempo a a no 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 quiero mucho que se ve seee ok, ayuda, ayuda, mira ayuda a jalar eso salen y te pongan así así es corta, sin talleres es corta, sin disminuye es corta, sin disminuye es corto, no, es corto no, es corto, no, es corto seee jajaja 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 nooo jajaja no, te amo tony y seee el señor de los nubles somos el nubles yo antes en esta partida no, yo no, espero poder tocar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Crees que estamos aburridos y que se fue? ¿Somos aburridos? Digan en los comentarios si somos aburridos, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si ya ganas, no, 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 no. A ver en los comentarios, que me dicen, que me dicen A ver que dicen, de YouTube, de YouTube, a ver que no se siente Espero que haya otro directo, por eso me suscribí Eso, vamos a hacer otro directo Eso es un directo Ah, sí Responder, dile ahí Ángel Eres el mejor Sí, eres el mejor ángel Se llama, sí, se llama A ver, dame Se está moviendo A ver, a ver Ahora no Ahora yo juego una partida No, pero salte Estaba viendo que no, que no están dedicando Ahí tengo mis videos Pichel bueno, ¿es tu video? Sí, Pichel con 3D, Pichel con 3D2 Y yo puse reaccionando al Kiomi en la experiencia Y seguimos en directo, ¿sabias? Sí, es un video de mi amigo No, pero con pantalla grande para que todos mis suscriptores vean Ángel también puede ver Este es un directo feo, miren Sin dedicación ¿Qué fue? Ni siquiera supe cómo acomodar ese cuadro No tenía espacio para ver Que no, me dio Uh, hay otra persona aquí en directo Sí, ¿qué persona? En directo Eh, eh, eh Eh, eh Jajaja Jajaja A ver los comentarios ¿Qué es esto? Ah, no Acuérdate que Ese no es el video que estamos haciendo, ¿eh? No, no lo escuches ahí No 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 Tengo voz de niña Tengo voz de niña ¿No creen que tengo voz de niña? Estas excusas Se suscribieron tres No, me cano Cinco En español No, por Dios ¿Qué ha hecho mi amigo mientras me ausencia? Sí, pobre de mí No, si estoy aquí no hay Copyright, por favor Jajaja ¿Copyright? ¿Copyright, chero? Sí Sí 0% copyright Eh, YouTube No nos digas nada, YouTube ¿Sí te das cuenta que me han robado tres personas Y esas tres personas Me importan de una señora? Sí Pero aún así Qué mal que hice Qué guillomi Qué guillomi Chompe de ingresos del rechazo Uno frente al otro Y nos hacemos puertas Travantos en el rostro No mires a otras chicas Tú eres un niño Mijo No vayas con otras chicas Que yo soy tuya Soy tuya Tienes como la señora El nombre del día a ti es Guillaume, 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 Guillaume... ¡Hasta la locura! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡Basca! ¡Guillaume! ¡Es Guillaume! ¡Etris que me va a transformar! ¡No, no puede ser! ¡Es el nombre de la locura! ¡No puede ser! Pero no puede ser que me acalicen a tu casa y a tu casa. ¡Guillaume! ¿Dónde te quedas? Ven, mira que haces como es? Nosotros vamos a ver ¿Si? Yo soy ¿Qué hiciste? No, así 5 vistas Tres 3 vistas ¡Mira! ¡12 vistas! ¡Que sea de mi hermanita! mi hermanito se volvió como se ve su boleto hola 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 adiós mi hermanita se volvió famosa a ver si no se vuelve 13 y 8 27 de octubre de 2017 hice mi primer video en el mundo a ver ahora déjame jugar a mi pixel gun para todos mis suscriptores que los amo los sonidos no están viendo eso vamos a entrar a clase de clan como tiene su aldea mi amigo a ver no la tengo bien fea vamos a encontrar algo de él oh por dios no no es de halloween ya se fue ajá ya viste este esta esta y ahora mi poca esta y ahora mi poca como alfano ya lo voy a dar ya lo voy a dar ahora es nivel 63 si? no se cuanto Hace... Mejorar... No, que hiciste las cosas. A ver, no tienes problema. Para adelantar los cuatro minutos. ¿Y cómo nos aceleramos? Mira, ¿ves? Cállate. Gracias. No has dicho siempre. Gracias. ¿Qué ha dicho? Espero que haya otro directo. Eso es todo. Eso es algo que me he dicho. Por Dios. Reaccionando a los amores. ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Vasura? 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 Amigo, hoy tengo a mi maestra de inglés. ¡No! Adiós, maestra de inglés. Sí. Ahora sí, déjame jugar a mí. Olaju, olaju. Olaju, olaju. ¿Cómo atacar? Buscar. ¿Buscar? Pues somos rivales. Tengo la saquera de nivel 6. Vamos a ganar, eh. Sí, tú vas a ganar. ¡Uuuh! Saqué. Hay puras alturas Si pues No pues son nivel 6 Sacan las flechas de Morado ¿Sabes que los bombarderos Solo explotan muros? Ya se ¿Por qué no escoges todos los esbirros? Está más padre Todos los esbirros No Vamos al iglesio Tres esbirros por aquí Otros bombarderos por acá Y esas arqueras Por acá Pero hay una torre tesla escondida A ver, ¿dónde está? Oh, eso nos aplasta, ya lo he visto esto Sí, espera, primero busca la torre tesla Porque si no te puede matarte Pero está escondida Está, mira, da cuenta que Aquí está el patín Esta va para ti Ya Vamos Vamos a ver, ¿dices? vamos a hacer eso ahora yo voy a jugar ahora vamos a pasar al dueño de este canal si vamos a pasar a cristian el crack si juega pixel gun si eso es lo que vamos a hacer gente los que nos los que nos pidan si nos piden retos lo hacemos lo hacemos retos si ese proyecto de la ballena azul la ballena azul nunca charly charly tampoco bueno yo si si yo no tan si pero cristian no 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 estamos en otro directo una pero esto sería junto con el otro pero ajá se morro ya tenemos ojos así seguimos Acérdame la solicitud de Pixel. Soy Lucky Booner. A ver. ¿Qué? Te colegal. Yo soy tu amigo fiel. ¿Qué? Yo soy tu amigo fiel. Cierra los ojos y recuerda que yo. Si ya se cae. Siempre empieza de uno. ¿Por qué? Bueno, pues. Ya sé si se haiga quedado. El video no sé si se haiga cortado. Pero este es junto al otro. Sí. Ah, ya. A ver, tenemos. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿No qué hiciste? Seguimos, seguimos. A ver. Dicen. Ja, se me cortó el directo. Ah, sí, pues. Sí, sí, sí. Se corta el directo. De repente. Ajá. Sí, es nuestra culpa, perdón. Sí. ¿Qué? Son las siete y medio. Siete y medio. El vamos a jugar este. Aquí están una tajita. Que sí se los he demostrado, pero en otro video. ¿Algo más que nos quieran pedir? ¿Algún directo? ¿Alguna petición? Sí, alguna petición que nos quieran decir. ¿A suscriptores? No, 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 no. No, no, no. Ahí se lo. Sí. Espera, a ver, espérate. Primero espérate a que salga. Primero vamos a salir a los otros, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Alguna petición? ¿Alguna petición? ¿Alguna petición? ¿Alguna petición? ¿Alguna petición? ¿Alguna petición que nos está mirando? Si se parte de este video, pues lo pueden ver otra vez en YouTube. Ya regresó, bueno. Ya regresó. Sí, ya regresaste, ángel. Ya... Perdimos. Perdimos por leer los comentarios. Ahora sí. Vamos a cierta. Vamos a tirar la cámara Para que nos conozcan Para que conozcan la llena Dos Y tres Si problemas técnicos ¿Echo a ver? Una, dos, tres Bueno, ahí tengo mi amigo Yolatel Salud a todos Hoy me traje a este video Sí, es el video ¿Cuál es tu video? A ver, vamos a checar eso Esperen, eso ya tiene Vamos a checar eso Vamos a checar eso Vamos a checar eso Vamos a hacer Primero vamos a quitar la cara Porque así se ve feo Se ve feo, ajá A ver, vamos a quitar la cara, pero ¿Cara o comentarios? No ¡Ay, publicidad! Sí, se ve ¿Por qué? Mira, este es Vamos a ponerle a la cámara Ya van a ver la cara Ok, no ya A ver, es este ¿Cuál es el perfil? Perfil Es ese A ver, vamos a ver Es Uno Dos Cuatro Uno Ocho Cinco Dos Cuatro Seis A ver A ver Dejale, espera Espera, espera Ángel ¿Ahora sigues ahí? ¿Sigues ahí, Ángel? Ay, es que solo hay uno que no está viendo A ver, ahí lo puedes ver Por lo mientras, escríbelo No, ¿qué hice? Ahí tocaste Tocaste a mi Saido Le puse Saido ¿Por qué? Es Saido Pero el perro Saido Fernanda ¿Ya ha notado? ¿Cómo? No lo puedes hacer No, mira, ahí hay dos ¿Cómo lo haces para escribir? Oh, ya lo escribí Bravo Ahora ya seguimos Con el directo Sí, seguimos con el directo Ya te Ya te Ya te Anotamos Gabriel Espinosa Ajá Soy Luquibunera Vean Mira Ya te habíamos insertado Ya hay poco Mira, ahí está en amigos Ahí te tenemos, mira Y aquí tendría que salir de esa Ahí está Tengo muchos amigos Ay, mira, tengo Anub Ay, mira Este es el que te digo Que es Anub Ahí tengo Ahí Ahí está mi amigo Anub A ver ¿Cómo te llamas? Luquibunera A ver A ver Checa en el comentario A ver ¿Cómo se llama? Luquibunera Luquibunera Ahí está Luquibunera Yo lo vi Espera Luquibunera Aquí estamos Bien Dale a puesta ¿Ya llegó? Un round de video en directo Estamos en directo No Espera Estamos en directo Adiós 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 Ya nos vamos ¡Suscríbete al canal!